Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Primera de Timoteo, capítulo 3. Para que podamos leer, entender el contexto, podamos entender el texto que vamos a estudiar o el pasaje, leamos un poquito antes, en el versículo 8, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Siempre me gusta leer los versículos del contexto para que entendamos bien de dónde vienen los pensamientos. Dice, Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vienen los versos. Aquí el apóstol Pablo está instruyendo al joven Pastor Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Alguien que tenía su corazón, como él dice a los filipenses, no tengo a nadie que se parezca tanto a mí, que los ame tanto a ustedes con mayor sinceridad que él, porque como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este, el apóstol le dedicó esta epístola pastoral para instruir al joven Pastor Timoteo. Y entonces él está hablando aquí de las cualidades de los líderes. Él comienza con los ancianos, capítulo 3, o los obispos. Y luego sigue hablando de los diáconos, la madurez que deben tener, cómo deben antes de servir, tener ciertas capacidades espirituales, y ser diestros en ciertas cosas, y ser irreprensibles en otras cosas, en los diferentes aspectos, en los cuales debe estar preparado un siervo de Dios. Pero después, él hace un pares, y le dice a Timoteo, le dice, esto te escribo con la esperanza de que un día, pronto yo te voy a ver. Así que mientras yo llego a ti, mientras yo pueda llegar a ti físicamente, y pueda comunicarte algunas instrucciones más que yo tengo, yo quiero instarte a que tú te dediques a algo. Entonces, mire lo que le dice. Esto te escribo, el 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, si no llego a ti, en el tiempo que me gustaría, sepas cómo debe conducirte o comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos saben que la iglesia es la casa de Dios? Cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo a las paredes del edificio, sino a los santos. Hemos predicado una serie de mensajes, estamos todavía en ese proceso, los martes, los jueves, cuando el Espíritu dice acerca de la edificación. Como estamos todos nosotros siendo edificados en Dios, el fundamento, la piedra angular es Jesucristo, Dios ha edificado sobre Jesús, está construyendo un templo espiritual, está construyendo una casa, un edificio, nosotros todos somos piedras vivas, Dios nos ha hablado de la importancia de la edificación en la vida de cada uno, y que nosotros, los dones, los ministerios, las operaciones, todo lo que el Señor nos impartió antes de irse al cielo, todo el Espíritu Santo, la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, todo es para edificación. Y aunque Dios le está hablando aquí a un ministro, este mensaje es para todos nosotros, ¿Cómo deberíamos conducirnos en la casa de Dios? Ahora yo no voy a hablar de reverencia durante el culto, Dios está hablando aquí, ¿Cómo debiéramos de comportarnos? ¿Cómo debiéramos de conducirnos en la casa de Dios? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿Cómo debiéramos de conducirnos? El apóstol Pablo dice, mira estas son las instrucciones para que tú te sepas conducir en la casa de Dios, y hace una descripción de la casa de Dios, o sea, la define como columna y baluarte de la verdad. Nosotros sabemos lo que es una columna, en la palabra griega que se usa como columna, como en español significa lo mismo, algo que sostiene un edificio. ¿Cuántos saben que las columnas sostienen? Amén. La Biblia habla, usa la palabra columna para referirse a los, a los, primeramente a los ministros, en el libro de Gálatas, Pablo habla que, que Pedro y Juan y Jacobo eran columnas, así les llama, columnas les llama, ellos que eran las columnas, dice Pablo, por la responsabilidad, porque ellos sostenían. También la palabra dice que los apóstoles y profetas son fundamentos, son columnas, sostienen. En el libro de Apocalipsis habla, habla de, habla de, el templo de la ciudad, y dice que, que tiene doce, doce columnas, y en cada, en cada columna, hay un nombre de los apóstoles del Cordero, hablando que los apóstoles son columnas, que sostienen. La palabra baluarte también, nos da la misma idea, de, de sostener, algo que sujeta algo. Así es la misma palabra que se usa, en, en, etimológicamente la palabra griega, que se usa como baluarte, significa, significa, la primera parte de la palabra, para no complicarlos con el griego, significa firme, y la segunda parte de la palabra, significa, un asiento, significa, significa un asiento firme. Que es un, que es un baluarte, un asiento firme. Así que la iglesia, es cosa, un asiento firme. La iglesia es una columna, la iglesia sostiene, es un asiento firme, la iglesia tiene base firme. Pero en el aspecto aquí, que, en el aspecto que habla de la iglesia, es, columna y baluarte, de la verdad. Ahora, algunos, comentaristas, dicen que aquí se refiere, a la iglesia local, pues estas, cosas gramaticales, en el griego, pero yo creo que, aunque está hablando, de, de iglesia local, porque, Timoteo era, 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 pastor, o estaba ahí, atendiendo la iglesia, en Éfeso. Y Pablo, le está escribiendo, el, el, creo que no solamente, está refiriendo, a una iglesia local, creo que está hablando, de la iglesia, todas las iglesias locales, pero la iglesia de Cristo, en el mundo, como una sola cosa. Muy bien. Entonces, el Espíritu de Dios, quiere, crear conciencia, en nosotros, por eso la repetición, de columna, evaluarte, de la verdad, que nosotros sepamos, que somos como iglesia, ya sabemos, que la palabra iglesia, significa, los que son llamados, los que estaban afuera, que ahora son llamados, a entrar, la palabra iglesia, es la palabra griega, eclesia, fuera, eclesia, de nuevo, caleo, que significa llamar, significa, los llamados, que estaban afuera, que ahora están adentro, Dios nos, ahora somos la asamblea, de Dios, los de afuera, que fueron convocados, eso era, eso era, en aquellos tiempos, una iglesia, una asamblea, de las personas, cuando venían a las reuniones, de todas las direcciones, nosotros también, somos la asamblea, de Dios, estábamos fuera, ahora estamos adentro, somos, somos la asamblea, de Dios, somos los congregados, de Dios, los llamados, de Dios, llamados, a la convocación, llamados, a ser santos, llamados, a la comunión, llamados, al propósito, de Dios, llamados, a la salvación, grande y poderosa, pero, lo más importante, llamados, a ser un propósito, de Dios, y, nosotros hemos hablado, muchas veces, de las funciones, de la iglesia, hemos hablado, por ejemplo, que la iglesia, tiene, la función, del, del queridma, la palabra, queridma, significa, proclamar, de ahí viene, la palabra, la palabra, predicador, o predicación, del, 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 del griego, queruso, que significa, un heraldo, la palabra, queridma, es un, un proclamador, nosotros, somos proclamadores, del evangelio, de Jesucristo, y el Señor, nos dio la orden, ir por todo el mundo, y predicate el evangelio, a toda criatura, y nos mandó, a anunciar el evangelio, cada uno de ustedes, es un queridma, es un queruso, un heraldo, que está predicando, que está, que está proclamando, queridma, el mensaje glorioso, del evangelio, de las buenas noticias, del Señor, no solamente, los predicadores, ministros, sino todos los santos, somos testigos, de Cristo, y como testigos, tenemos que proclamar, las cosas, que hemos visto, y oído, acerca del verbo, de vida, porque la vida, se nos manifestó, como dice Juan, y nosotros, somos testimonios, de esa vida eterna, que estaba en el Padre, que se ha revelado, en el Hijo, y que todos nosotros, hemos recibido, así que usted, es un heraldo, diga yo soy un heraldo, un heraldo, es un proclamador, de las buenas noticias, del evangelio, del Señor Jesucristo, usted es un heraldo, usted fue llamado, a proclamar, como iglesia, la iglesia, tiene la función, y Dios ha capacitado, la iglesia, para proclamar, el evangelio del reino, no solamente, como la cultura religiosa, eclesiástica, nos ha enseñado, cuando viene el evangelista, cuando llegó el ungido, él, 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 él predica, como, como en algunos círculos, los pastores, que son empleados, hay iglesias, que dicen, yo, yo, yo los escuché, yo escuché eso, muchas veces, diciendo, nosotros le pagamos, al pastor, para que él predique, en algunos círculos, donde el pastor, es un empleado, así dicen, nosotros, le pagamos a él, con los diezmos, para que él predique, como que la responsabilidad, de predicar, es del pastor, o es del evangelista, pero la palabra dice, que todos los santos, de Dios, son testigos, de Cristo, si usted ha visto, algo de Cristo, usted debe testificar, lo que usted ha visto, de Cristo, y esa es la honra, suya, de ahí viene la palabra, mártir, significa, un testigo, pero el caso, de los mártires, es un testigo, un testigo, que con su vida, dando su vida, testificó, de lo que creía, de su fe, pero un mártir, no solamente, es aquel que muere, por la fe, es aquel, que con su vida, con su palabra, con su ejemplo, testifica, de Jesucristo, la iglesia, como columna, evaluarte de la verdad, tiene el deber, el compromiso, de proclamar, hoy nosotros somos, la boca de Cristo, el Señor se fue, pero llenó nuestra boca, de unción, la palabra aguda, que salía, de la boca de Jesús, en el Cristo glorificado, del capítulo 1, de Juan, el Cristo revelador, que está dando, la revelación, a las iglesias, esa palabra, esa palabra, que salió de su boca, esa espada aguda, de dos filos, esa palabra, ahora está en nuestra boca, así que, nosotros, todos como iglesia, tenemos la función, del queridma, de la proclamación, del evangelio, donde quiera que estemos, en la factoría, en la universidad, en la oficina del médico, en la oficina del dentista, en a 30 mil pies, en un avión, que siente personas, que están al lado, nuestro, usted es un testigo, de Cristo, 24 horas siempre, amén, y no tiene que ser, cuando me dan la literatura, no que en este lugar, no hay literatura, que literatura, usted no dice literatura, la mejor literatura, la boca suya, y el testimonio suyo, esa es la mejor literatura, amén, con eso, no quiero menospreciar, la página impresa, pero, en la palabra de Dios, nadie estaba dando trataditos, la gente hablaba de Cristo, abre esa boca, que Dios se la va a llenar, usted es un testigo, el testimonio, más poderoso, es el testimonio personal, entonces, vamos a decir aquí, que mientras, dice, dice, mientras, yo, estoy ausente, hasta que yo llegue, dice Pablo, encárgate de esto, como debe conducirte, en la casa de Dios, pues, hay que proclamar, hay que proclamar, la verdad, hay que proclamarla, Jesucristo vino a proclamarla, preparó a los doce, para que la proclamaran, unió a los doce, para que la proclamaran, les instruyó a los doce, para que hicieran discípulos, y que los discípulos, a la vez, hagan otros discípulos, para que haya una cadena, interrumpida, que dure hasta la venida, del Señor, donde haya una santa, genealogía, discípulos, que a la vez, hacen otros discípulos, que esos a la vez, hacen otros, y así sucesivamente, hasta que la tierra, sea llena, del conocimiento de Dios, como las aguas, cubren el mar, amén, gloria a Dios, y esa es la forma, que nosotros, tenemos que conducirnos, somos columna, y baluarte de la verdad, y la verdad, hay que proclamarla, diga conmigo, proclamarla, hay que proclamar, la verdad, diga conmigo, hay que vivir, la verdad, claro, primeramente, hay que vivirla, luego proclamarla, quizás no comience, en el verdadero orden, pero la verdad, primeramente, hay que vivirla, para que la verdad, sea columna, para que la verdad, sostenga, yo tengo que vivirla, para que la verdad, tenga un asiento firme, yo tengo que vivirla, el mayor poder, que tiene la palabra, es cuando se vive, la, la, es más poderosa, la palabra, sostiene más, en la vida de una persona, que en la boca, de una persona, con eso, no voy a menospreciar la boca, porque ya he hablado bastante, de proclamar, pero lo más importante, es vivir, la verdad, se sostiene, cuando se vive, la verdad, tiene poder, cuando se vive, la verdad, sacuda y estremece, cuando se vive, la verdad, testifica, cuando se vive, por eso, debiéramos de conducirnos, viviendo la verdad, como yo hago de la verdad, una columna, cuando yo vivo la verdad, diga cuando yo vivo la verdad, la gente, no tanto quiero ir, la gente quiere ver, nosotros sabemos, que se aprende más, por los ojos, que por los oídos, o no es así, es muy poco, relativamente, lo que aprendemos oyendo, pero es mucho, lo que aprendemos, viendo, y la gente quiere ver, la iglesia, la verdad, tiene, 20 siglos, emperadores, han tratado, de destruirla, tirano, se ha levantado, contra ella, filosofías, poderosas, muy dañinas, se han levantado, contra la verdad, poderes, infernales, desde, la sátira, de los racionalistas, franceses, hasta los poderes, de los imperios, que se han levantado, contra la palabra, los imperios, todos han caído, las filosofías, están para ser estudiadas, en las universidades, y hoy el evangelio, como nunca, sigue siendo, poder de Dios, y salvación, amén, saben ustedes, por qué, saben ustedes, por qué, porque hubo una iglesia, que siempre fue, columna, y baluarte, de la verdad, los doce apóstoles, se cree, que los doce, murieron, por el testimonio, de Jesús, dieron sus vidas, por el testimonio, de Jesús, si alguien, alguna vez, te dice a ti, que Cristo no existió, que Cristo es una leyenda, que eso que resucitó, no es verdad, dígale, yo no tengo que ver, el cuerpo de Cristo, glorificado, Cristo resucitado, la mayor evidencia, para mí, que Cristo resucitó, fue que aquellos, que lo vieron resucitar, dieron sus vidas, por creer, y proclamar, que Él resucitó, porque nadie, da la vida, por una mentira, amén, porque creían, que Jesús, había resucitado, y lo proclamaron, dieron sus vidas, y algunos, lo que hicieron, silenciar, para que no dijeran, que Él vive, y ellos dijeron, como Galileo, cuando la Inquisición, lo quiso forzar, a decir, que la tierra, no se movía, retráctate, él le dijo, me retracto, sin embargo, se mueve, y los apóstoles, le dijeron, mátenme, sin embargo, Él vive, hagan, que quieran conmigo, pero Él vive, porque nosotros, lo vimos, y para nosotros, la mayor evidencia, de que ellos, lo creyeron, fue que sellaron, con sus vidas, el testimonio, de su fe, ahora, nosotros, nosotros, por el testimonio, de ellos, hemos creído, Dios espera, lo mismo de nosotros, hubo apostasía, después de la muerte, de los apóstoles, la iglesia, se casó, con el imperio romano, vinieron los obispos, corrompidos, y la verdad, se convirtió, en fábulas, en leyendas, en mezcla, en sincretismo religioso, en tantas barbaridades, pero Dios, preservó la fe, como decía, Carlos, Spurgeon, decía, no busquen a la iglesia, y no voy a hablar, porque son, son muy fuertes, las palabras, no la busquen en Roma, no la busquen aquí, no la busquen allá, no la busquen acá, no la busquen acá, Él dice, busquen a la iglesia, en esos hombres, esas mujeres, que dieron sus vidas, hasta la muerte, que fueron fieles, que matuvieron la verdad, que fueron, que tuvieron en sus hombros, en su responsabilidad, no, 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 para sostener una jerarquía, eclesiástica, sino para sostener la verdad, yo voy a morir, para que los que me vean morir, sepan que Cristo vivió, y muero, porque es verdad, que lo vi, y por eso lo he proclamado, y tengo que morir, y por esta proclamación, voy a sostener, porque a mí me van a silenciar, pero por el testimonio mío, se van a levantar, cien, que van a creer, que Él resucitó, y esos hombres, entendieron su responsabilidad, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en la segunda epístola, en el capítulo 4, que se cree que fue lo último, que escribió, tenía una cita ya con la muerte, ya, ya, Él dice, el tiempo de mi partida, está cercano, y ahí usted, ya el emperador romano, lo había condenado a muerte, tenía una cita con la muerte, posiblemente, tenía un día señalado, y Él dice, Él entonces dice, yo me voy, pero tú te quedas, le está hablando a ella, yo me voy, pero tú te quedas, tú te quedas, entonces, entonces le dice, yo mientras viví, mientras viví, yo fui columna, yo sostuve la fe, Pablo decía, a judíos, ya no judíos, yo soy deudor, por eso estoy aquí, y todo lo sufro, por amor a los escogidos de Dios, a de ninguna cosa, no caso, ni aun mi vida, la estimo para mí mismo, con tal de que acabe, con gozo, el ministerio que recibí, del Señor Jesús, que dar testimonio, de la gracia de Dios, ese hombre que tanto, que se privó de todo, inclusive de tener una hermana, como mujer, como dice a los, a los corintios, no solamente a Bernabé y a mí, no nos es lícito, tener una hermana, como esposa, como Cefas, y los demás tienen esposas, pero yo me privé, del matrimonio, para poder hacer bien, el ministerio que recibí, del Señor Jesús, yo todo lo sufro, por amor a los escogidos de Dios, y menciona, cuánto sufrió, por causa del Evangelio, yo he pagado, un precio inmensurable, para que esta verdad, llegue a la próxima generación, porque me siento deudor, y me siento que mi, mi compromiso, es sostener la verdad, hasta que yo te la pase a ti, y tú a la vez, se la vas a pasar a tus discípulos, y vamos a seguir pasándola, vamos a seguir preservándola, sosteniéndola, hasta que llegue a la última generación, amén, gloria a Dios, y tenemos que dar gracias a Dios, por esa iglesia del pasado, que fue columna, y apoyo de la verdad, por eso desafiaron a los demonios, poderes, que no hay forma de describirlos, de tan fuertes que eran, todos quedaron doblegados, ante la fe, inconmovible, que vence al mundo, de estos hombres, supieron sostener la verdad, no con las palabras, cuando hubo que dejar de hablar, para derramar sangre, por la verdad, ellos derramaron sangre, por la verdad, la verdad, vino a ser predicada, con la sangre del Hijo de Dios, y ha sido sostenida, con la sangre de los mártires, el que no esté dispuesto, a dar sangre, por la verdad, no puede ser columna, y evaluarte de la verdad, tenemos el compromiso, como iglesia, de sostener la verdad, Dios nos la dio, y nos hizo a nosotros, columnas, estamos apoyando la verdad, estamos sosteniendo la verdad, esos hombres la sostuvieron, después, vinieron los tiempos, de las persecuciones romanas, donde, donde, miles y miles, y millones de santos, murieron, por el testimonio de Jesús, eran, eran, eran alimento, para las fieras, delante de la, de la, de las burlas, de 80 mil personas, en el circo romano, y morían, y decían, al que nos amó, y al que nos lavó, de nuestros pecados, con su sangre, a él, ofrendamos, detrás vidas, y los paganos, decían, miran como se amaban, porque se apretaban, como gavillas, y morían juntos, por el testimonio de Jesús, morían tan juntos, que un solo león, no se podía comer, a uno completo, se comía la pierna de uno, el brazo de otro, porque se abrazaban, y morían por el testimonio, y morían cantando, contentos, sostuviendo la verdad, el diablo quiso, así como hizo con los, con Israel, que quiso extinguirlos, de la tierra, destruirlos, así como matando, los niños, quiso destruir a Israel, en el tiempo del faraón, porque matando los, los hombres, destruía la simiente de Israel, como hizo, hicieron los alemanes, querían destruir, a los judíos, acabar con ellos, para arraerlos, de la faz, de la tierra, así, con esa misma rabia, el diablo, quiso destruir también, la verdad, del evangelio, pero no pudo, saben ustedes, por qué, porque el Dios, del cielo, y el Espíritu Santo, le dio la firmeza, el valor, y el amor, por la verdad, a esos hombres, amén, gloria a Dios, amén, usted ahora, tiene una Biblia en la mano, yo no sé cuántas Biblias, yo tengo en mi casa, yo no sé cuántas Biblias, yo tengo en mi casa, una Biblia, la verdad, no vale nada, pero saben ustedes, por qué usted tiene una Biblia en la mano, porque hubo hombres, muchos hombres, que dieron sus vidas, por ella, por la fe, en esta, y preservaron esto, esto fue preservado, por los sacrificios, y las lágrimas, las privaciones, y la vida, y la sangre, de millones de santos, ahora a usted, la Biblia, no le cuesta nada, a ellos, le costó, la vida, fueron columnas, y baluarte, de la verdad, y yo te puedo hablar, de muchos de ellos, ahora, usted está disfrutando, de eso, los valdenses, eran unos cristianos, que vivían ahí, en la frontera, entre Francia, Italia, en los Piamontes, esos lugares ahí, eran cristianos, que su único delito, era creer en la palabra, no se sometían a Roma, ni se sometían a poderes, humanos, sino que se sometían a la palabra, fueron discriminados, tuvieron que correr de las ciudades, ir a los montes, desaparecer, eran matados, como si fueran, animales, pero ellos, ellos, escuchen esto, escondidos en las montañas, tenían que disfrazarse, para ir a las ciudades, y negociar, para poder sobrevivir, y se vestían, se disfrazaban, para que no lo pudieran identificar, y mientras, ellos vendían, sus mercancías, a veces, a veces tomaban, las porciones de la Biblia, y las escribían, a mano, como si fuera una carta, trozos de la Biblia, un capítulo de Juan, un capítulo de Mateo, lo escribían a mano, lo ponían en rollitos, y cuando, le vendían algo a la gente, en la plaza, donde quiera, en la mercancía, le metían, la porción de la Biblia, la gente llegaba, la gente llegaba, con su bolsita, donde quiera, después abrían la cosa, y se encontraban, con la palabra, eso era un delito de muerte, el que lo encontraban, haciendo eso, les separaban la cabeza, del cuerpo, pero ellos, arriesgaban sus vidas, saben ustedes, porque los padres valdenses, desde que los niños, estaban pequeños, saben que le decían, así, los niños valdenses, crecían, oyendo de sus padres, ustedes, serán, misioneros, de Cristo, o no serán, nada, ustedes, serán, misioneros, de Cristo, o no serán, nada, se los repetían, hasta que, eso penetraba, porque ellos, entendían, que ellos eran, columna, y baluarte, de la verdad, hay que sostener la verdad, se cree, que un solo papa, Inocencio III, mató, un millón, de valdenses, y abrilenses, para que tengan idea, de cuantos murieron, por el testimonio, de Jesucristo, para sostener, la verdad, esta fe gloriosa, que nosotros tenemos ahora, para que esta fe, sea librada, de los poderes, eclesiásticos, que se han apoderado, no solamente del pueblo, sino de la conciencia, de los recursos, de la iglesia, para que, hay una iglesia, que solamente, se somete a Dios, y a todo lo que es, de Dios, a toda autoridad, que viene del cielo, amén, ellos supieron ser, columna, y baluarte, de la verdad, ellos sostuvieron, la verdad, ellos vivieron, la verdad, cuando tú y yo, la vida dice, que nada podemos, contra la verdad, sino con la verdad, la verdad, toma fuerza, cuando yo la vivo, si yo, en mi vida personal, vivo de otra manera, y contradigo la verdad, con mi vida, yo estoy debilitando, la verdad, delante de los hombres, la verdad, no la puedo debilitar, pero puedo, puedo debilitar, el efecto, de la verdad, en los demás, y el Espíritu Santo, lo que quiere, que nosotros, como iglesia, nos sintamos, responsables, como, y más bien, del testimonio, de aquellos, que sostuvieron, con sus vidas, con el precio, de su sangre, la verdad, sufriendo todo, para que la verdad, hoy llegara a nosotros, hoy, 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 no hay espada, ni hay lanza, contra nosotros, pero si hay una filosofía, humanista, peligrosa, porque, en aquellos tiempos, querían matar la fe, matándonos a nosotros, pero hoy, hoy, no nos matan la fe, matándonos a nosotros, sino que nos matan a nosotros, matándonos la fe, y hoy, hay, hay una filosofía, que ha penetrado, en la iglesia, donde, nada, es nada, donde los valores, cristianos, están desapareciendo, donde enseña, a la iglesia, aceptar, la, el homosexualismo, como una forma de vida, y decir, que no es nada, y hasta ordenar, ministros homosexuales, y hasta forzar, la biblia, a decir, que no dice, que Dios condena, la conducta homosexual, un montón de iglesias, se están ordenando, homosexuales, al ministerio, yo tengo un recorte, de periódico, de una iglesia, unitaria, que el domingo, invitó a una bailarina, a quitarse la ropa, como hace en un iClub, una por una, y yo tengo el recorte, de periódico, hasta que se quedó, solamente con el taparrabo, como si fuera una playa, y dice, dice el pastor, que ningún hermano, protestó, yo quiero saber, que iglesia era esa, que nadie se quedó, y dice que tenía plan, en los próximos domingos, de ir trayendo, yo tengo, yo lo guardé, por tiempo, recorte periódico, para ver el colmo, de lo que hoy, se llama iglesia, hay lugares, donde, ni la isla, le queda de iglesia, porque no sostienen nada, solamente sostienen, el sistema, solamente sostienen, la gloria del hombre, solamente sostienen, lo nauseabundo, del hombre, solamente sostienen, la gloria del hombre, se sostienen, ellos mismos, pero todavía, hay un remanente, de Dios, hay una iglesia, hoy, que está comprometida, con la verdad, de lucha, amén, 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 hay una iglesia, hay una iglesia, y habrá, y cuando Cristo, venga, encontrará esa iglesia, y se llevará, a esa iglesia, que no se aclimata, al mundo, que no se aclimata, a esos cambios, una iglesia, que no importa, quien la contradiga, vive la verdad, una iglesia, que no le importa, que autoridad, se vista de lo que sea, para contradecir la fe, la sostiene, hay una iglesia, que no vive cultura, vive la verdad, hay una iglesia, que Dios, ha liberado, de la religión, y de la cultura religiosa, y que no vive en cultura religiosa, vive la verdad, hay una iglesia, que distingue, entre lo que, entre lo que es vivir, en un manto religioso, en costumbres, y hábitos religiosos, hay una iglesia, que entiende, que diferencia, entre lo que es religión, y lo que es evangelio, una iglesia, que distingue, entre lo que es la vida religiosa, y la vida en el espíritu, hay una iglesia, hay una iglesia, que no, no le sirve a Dios, con mandamientos aprendidos, sino que le sirve a Dios, por la guianza del Espíritu Santo, y por la verdad, una vez, dada a los santos, por eso, esa iglesia, sabe distinguir, entre una cosa y la otra, esa iglesia, no, no, no sigue, no sube costumbres, no sigue corrientes, esa iglesia sigue a Dios, esa iglesia entiende, que lo más importante, no es, lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios manda hacer, no importa, que la gente contradiga la verdad, que la contradiga, pero yo sigo sosteniendo, yo sigo sosteniendo, yo sigo sosteniendo la verdad, hoy, no importa quien se levante, hoy tenemos, enemigos muy poderosos, hoy para mí, los enemigos son más poderosos, que antiguamente, para mí el peor enemigo, ahora mismo, el peor enemigo, es la razón, que en Grecia, era filosofía, pero que ahora, es ciencia, más peligrosa, donde a Dios, se le descarta, donde todo lo que de Dios, se pone en tela de juicio, y que estamos en ese, en este siglo, de los grandes descubrimientos, y de las grandes cosas, donde nuestra fe, cuestionada constantemente, pero, hay una forma, de probar que esto es verdad, y fueron las palabras de Gamaliel, lo que es de Dios, permanece, yo estaba leyendo, días atrás, las profecías, contra, contra aquellos, aquellas naciones, de aquellos días, Moab, Amón, los filisteos, Tiro, Sidón, y Dios decía, Tiro y Sidón, que eran ciudades, eran ciudades, importantísimas, eran los comerciantes, de aquellos días, será, Tiro será como, tendedero de redes, Babilonia, será, será guarida, de ratones, y de chascales, y de burones, y de animales, de bestias del campo, decir eso, en aquellos días, es como decir, que Estados, que Nueva York, mañana va a ser, una habitada, de ratones, y que tú vas a ser destruido, Babilonia, era la ciudad más linda del mundo, era la capital del imperio, los profetas dijeron, Babilonia, será, un día dejará, de ser habitada, y nunca más, será habitada, decir eso, decir que Nueva York, va a un terremoto, y que se vaya, medio Nueva York, pero que van a reconstruir, porque todas las ciudades, que se destruyen, la vuelvan a edificar, pero Babilonia, Dios dijo, nadie más, nunca, te va a edificar, y hasta ahora, hasta Saddam Hussein, ha tratado, y está ahí, Dios dijo, no volverás más, a ser ciudad, a Jerusalén, montón de conquistadores, la han destruido, un montón de veces, sin embargo, hoy están peleando, dos naciones, para que sea su capital, pero Dios dice, va a ser siempre, mi capital, porque la ciudad, del gran rey, amén, amén, tenemos un compromiso, no tomes, como algo liviano, este mensaje, como algo liviano, porque hace un tiempo, que hubo una necesidad, urgente, en la iglesia, de sostener, hoy, más que nunca, más que nunca, ojalá, poder abrir mi boca, y decir, lo que he visto, en las naciones, cuando voy a las iglesias, cuánta terquedad, contra la verdad, qué facilidad, de creer fábulas, y de creer, en modas, y de creer, el sensacionalismo, y cosas nuevas, y cuán difícil, es creer, lo que Dios dice, para aquellos, que tienen el corazón, desviado, tú sabes, cómo termina, aquí, el apóstol, mira, terminemos acá, mira, cómo dice, después que dice, el 15, para que si tardo, sepas, cómo debes, como tú existes, en la casa de Dios, que es la iglesia, de Dios, del desviviente, columna, y baluarte, de la verdad, dice, indiscutiblemente, ¿sabes qué significa eso? sin lugar a duda, tú sabes, qué significa eso, por confesión unánime, quiere decir, en original, esa palabra, por confesión unánime, sin duda alguna, sin contradicción alguna, grande, es, el misterio, de la piedad, y el misterio, de la piedad, es la fe, que una vez, fue dada a los santos, el versículo 9, dice, que los diáconos, y los líderes, dicen, guarden el misterio, de la fe, con limpia conciencia, ¿cómo se guarda la fe? con limpia conciencia, viviéndola, y aquí dice, grande es el misterio, de la piedad, grande es el misterio, de la verdad, que Dios ha revelado, del amor de Dios, y todo lo que es de Dios, y dice, Dios fue manifestado, de encarga, la palabra Dios, no aparece, en los originales, pero no importa, digan entonces, fue manifestado en carne, ¿por qué dice, fue manifestado en carne? déjame decirte, que eso, parece cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, fue manifestado en carne, está hablando de Jesús, y aunque la palabra Dios, no aparece, en algunos, en los originales, más importantes, en algunos aparece, en otros no, déjame decirte, que no tiene que aparecer, lo que Pablo quiere decir, aquí, es, ahí repite la fe, del evangelio, y habla de, fue manifestado en carne, en aquellos días, habían teorías, en cuanto a la, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a su naturaleza, su dos naturalezas, estaban los docetistas, que creían que la apariencia física, de Jesús, como, 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 eran místicos, y creían que todo lo que es carne, está dañado, entonces decían, que Jesucristo no podía ser hombre, porque la naturaleza humana, estaba dañada, por el pecado, no entendían, que Cristo no tenía pecado, no lo podían entender, entonces decían, que la, que Jesucristo, en la parte, eh, humana, era una apariencia, de la palabra, docetismo, que es apariencia, entonces, Pablo le dice a Timoteo, hablando a esa rama, de los místicos, una de las cosas, que hay que sostener, es que el vino en carne, porque aunque, aunque es un, es una locura, para los judíos, que Dios se haya hecho carne, y es una, aberración, para los griegos, llámese como se llame, el evangelio enseña, que Dios se hizo carne, entonces usted dirá, pero pastura, acaba de decir, que la palabra Dios, no aparece, entonces yo te voy, te voy a contestar, de esta manera, si un ángel, se hace grande, el misterio no es grande, si un ángel, se hace, si un querubín, se hace carne, no es grande el misterio, si un serafín, se hace carne, no es grande el misterio, si un ángel, se hace carne, no es grande el misterio, el misterio es grande, si Dios, se hace carne, amén, amén, porque Angodino lo dice, lo dicen en tantos otros lugares, que Dios se hizo carne en el amado Hijo, yo no lo puedo explicar todo, simplemente digo lo que la Biblia dice, yo no tengo que explicarlo todo, así Dios se reveló, esto era un himno de la iglesia primitiva, vino en carne, no importa, y Juan dice, que todo aquel, que cree que Jesucristo vino en carne, es de Dios, y todo aquel que no cree que Jesucristo vino en carne, no es de Dios, eso era para contrarrestar, esa enseñanza mística, docetista, como algunos pensaban, que Cristo no era divino tampoco, y el dice, hay que sostener el misterio de la piedad, no importa que resulte absurdo, Pablo dice, que es una locura para los griegos, y es tropezadero para los judíos, pero dice Pablo, que como los, tanto los judíos, como los griegos, no, no, no conocieron a Dios en la sabiduría, entonces Dios, salvó al mundo a través de la locura del Evangelio, esto no es con lógica, sería con la locura, sería con el disparate, es decir, con el disparate, con la, con la tontería, sería la locura del Evangelio, una estupidez para los, para los griegos, pero, para nosotros, este es el misterio de la piedad, y yo lo voy a sostener, aunque el diablo, pasen los siglos, y aumente la ciencia, y hagan pruebas, y hagan de todo, y, 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 y me transformen el mundo, y me, me, me bajen el cielo, y me metan las estrellas debajo de mi cama, y la luna me la pongan sobre el techo, yo sigo creyendo que Jesucristo vino en carne, amén, gloria a Dios, no porque yo sea un necio fanático, sino porque la fe que yo recibí, es la certeza de lo que no se ve, y como la certeza de lo que no se ve, viene del invisible, y como Moisés se mantuvo viendo al invisible, y triunfó, y Jesucristo se mantuvo también viendo al invisible, y triunfó, yo me voy a mantener también viendo al invisible, porque las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se veían, y si las cosas que se ven, que son pasajeras, fueron hechas de las que no se veían, entonces las que se ven, las que no se ven, son más grandes que las que se ven, así que yo voy a creer en lo que no se ve, aleluya, y el Evangelio enseña que Cristo vino en carne, y es el gran misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice versículo 14, y ese verbo se hizo carne, y la palabra es el logo, que la palabra se hizo carne, la palabra que hizo el universo, ahora se hace carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, es el misterio, para algunos son los dogmas, para mí no es un dogma, para mí, es como dice ahí, dice la iglesia del Dios viviente, es la columna, y apoyo de la verdad, ¿cuál iglesia? la del Dios viviente, no una denominación, no organizaciones religiosas, imperios religiosos, la iglesia del Dios viviente, que vive, porque ha recibido vida de Dios, esa iglesia, para esa iglesia, la fe no son dogmas teológicos, sino vida, hay quienes, te escriben, en los dogmas, en esas confesiones tan lindas, y hablan de la gracia, de una manera tan bonita, sin embargo, la gracia es desgracia, para ellos, no creen en la gracia, es una teología, es una enseñanza, cuando la gracia llega a tu vida, o es que la vida de Dios, llega a tu vida, y eso es vida, no son teorías, no son dogmas, no son teologías, la verdad, que no solamente, te dio vida nueva, sino que te da la vida de Dios, el Dios viviente, tiene una iglesia viviente, y la iglesia viviente, sostiene la verdad viviente, y sostiene el misterio, aleluya, el misterio dice, que se manifestó en carne, el misterio dice, que fue justificado, en el espíritu, o sea fue vindicado, por el espíritu santo, vindicado, Jesús Nazareno, fue, un simple hombre, para los judíos, algunos le llaman, impostor, engañador, otros dice, bueno era un profeta, era un maestro, era cualquier cosa, que no se ha dicho de él, cuantos han querido hacerlo, nada, minimizarlo, no es nada, y la Biblia dice, como raíz de tierra seca, sin atractivo, para que le deseemos, cuantos, lo tuvieron como engañador, impostor, y lo que sea, pero dice Romanos 1, 4, que él fue declarado, hijo de Dios, con potencia, por la resurrección, de entre los muertos, por el espíritu, de santidad, y el espíritu de santidad, y el espíritu, del espíritu santo, y el espíritu santo, levantó a Jesucristo, entre los muertos, y lo vindicó, y dijo, ese hombre, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, por eso, la predicación apostólica, de los hechos, ese Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, y en ningún otro, salvación, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que ese Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, sepan pues, que Dios, lo declaró, príncipe y salvador, para dar salvación, a Israel, a través de él, el espíritu santo, da testimonio, de Jesús, y lo vindicó, el que cree, en el testimonio, del espíritu, tiene que creer, en el testimonio, de Jesucristo, como Hijo de Dios, porque el espíritu santo, aun a los demonios, le puso de, lo interrumpían, y decían, sabemos quien tú eres, Jesús, de Nazaret, el santo de Dios, aun los demonios, los verdugos, en la cruz, cuando echaron suerte, sobre su vestimenta, cumpliendo la escritura, cuando la tierra, tembló, y se negó, a ver, al autor de la vida, morir en una cruz, cuando el velo del tempo, se rasgó, lo más santo, para los judíos, se vio el santísimo, la chequina de Jehová, el acceso al santísimo, cuando la tierra, cuando el sol, se nubló, cuando el sol, se eclipsó, y oscuridad, por seis horas, llenó la cruz, porque el sol, mismo, el astro rey, se negó, a ver el rostro, de su creador, clavado, en una cruz, y cuando la tierra, tembló, y se hicieron, rajaduras, en la tierra, los soldados, dijeron, verdaderamente, este hombre, es el hijo de Dios, aleluya, el Espíritu Santo, da testimonio, a nuestro espíritu, de que Jesucristo, es el hijo de Dios, la resurrección, por el Espíritu Santo, da testimonio, de que Jesucristo, es el hijo de Dios, es el misterio, que hay que preservar, el Espíritu, lo vindicó, parte del misterio, fue predicado, dice aquí, visto de los ángeles, los ángeles, siempre le vieron, a que está hablando, cuando se levantó, cuando se levantó, los ángeles, se estuvieron ahí, en el sepulcro, y fueron los primeros, que proclamaron, la resurrección, y cuando María vino, se han robado, el cuerpo del Señor, y el ángel le dice, porque buscas, entre los muertos, al que vive, por eso, que no lo encuentras, porque está buscando, equivocadamente, entre los muertos, al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado, Aleluya, grande es el misterio, de la piedad, él fue visto, de los ángeles, los ángeles, como el Espíritu Santo, testifica, que lo vieron, levantarse, frente a los muertos, los ángeles, dijeron, cuando lo vieron, venir al cielo, dijeron, ese mismo Jesús, que ustedes lo ven, ascender al cielo, a sí mismo, vendrá, como le habéis visto, ir al cielo, por eso, el escritor, a los hebreos, dice, que el evangelio, que hemos recibido, nosotros, no vino por fábulas, no vino por cuentos, de vieja, sino, que los apóstoles, dieron testimonio, por el Espíritu Santo, con milagro, con manifestación, del Espíritu, para provecho, y los ángeles, lo vieron, cuando se levantó, entre los muertos, y fueron los primeros, que dieron la noticia, de la resurrección, esa columna, ha sostenido, la iglesia, por veinte siglos, y la iglesia, en esa columna, y la iglesia, ha sostenido la verdad, en ese misterio, y termina diciendo, recibido, arriba, en gloria, dígalo conmigo, recibido, arriba, en gloria, dar un aplauso al Señor, aleluya, recibido, arriba, en gloria, por cuanto, ha vencido, el Padre, le exaltó, hasta lo sumo, y le dijo, ven, siéntate, a mi diestra, hasta que yo ponga, a todos los enemigos, debajo de tus pies, y cuando yo logre, poner a todos los enemigos, debajo de mis pies, entonces, te enviaré, porque era necesario, que el cielo, le recibiese, y le guardase, el tiempo, de la restauración, de todas las cosas, que Dios prometió, a través, de sus santos profetas, y cuando todas las cosas, se cumplan, creemos, que un día, el que sube al cielo, descenderá otra vez, y establecerá el reino, que nunca tendrá fin, amén, y el apóstol dice, ahí está, lo que hay que sostener, el bendito evangelio, tan sencillo, que parece, cuento de niños, misterio revelado de Dios, levántate, en el nombre de Jesús, esperamos, que este mensaje, haya sido, de edificación, para tu vida, si deseas, recibirlo, en su forma original, puedes solicitarlo, a, el amanecer de la esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73, o visítanos, a nuestra página web, www.elamanecer.org, Dios te bendiga.